En medio de un procedimiento policial, un uniformado fue agredido con una piedra en el CAI de Mercabasto de Valledupar. El patrullero realizaba un procedimiento policial en el barrio Ciudadela 450 Años Sur de Valledupar cuando resultó herido con objeto contundente. De acuerdo a la información oficial de las autoridades, el uniformado Mauricio Pérez Pérez, de 29 años, realizaba una requisa a dos hombres y a una mujer que se movilizaban en una motocicleta en aparente estado de embriaguez y es ahí cuando es atacado con piedras recibiendo golpes en la pierna derecha, además de rasguños en su rostro. Tras mostrar que estaban bajo el alcohol, el policía en compañía de otro uniformado procedieron a inmovilizarle la moto a los sujetos en el CAI de Mercabasto, decisión que no fue aceptada por estas tres personas, quienes arremeten contra los uniformados, causándole al patrullero las lesiones antes descritas. Tras el hecho, el patrullero fue trasladado a la clínica Laura Daniela, en donde permanece bajo observación médica. Es de anotar que tras agredir al uniformado, fue capturado Keris Edith Martínez Charris por el presunto delito de ataque contra servidor público. Asimismo, Alexander Pacheco Quintero, luego de lesionar al policía con una piedra a la altura de la rodilla derecha. ¡Gracias!